Canon no ha parado este año y ha sacado un montón de productos y hoy os vamos a hablar de este, en concreto, que es la nueva Canon R6 Mark II. Nos vamos a ir a la pandemia hace dos añitos, que fue cuando Canon sacó la R6. Hicimos el vídeo desde el confinamiento y vamos a ver cuáles son las diferencias con esta nueva Canon R6 Mark II. La principal diferencia es que la R6, aunque hiciera vídeo, era una cámara que estaba pensada sobre todo para foto. Y esta cámara es híbrida total. Se puede hacer foto y vídeo, digamos que de una manera equilibrada. Ya la han pensado para poder hacer las dos cosas. Es más rápida, tiene más resolución y han cambiado algunas cosas de ergonomía para facilitarnos este cambio de fotografía a vídeo. Así que si creas contenido, si quieres hacer foto y vídeo, esta va a ser tu cámara. El enfoque ha mejorado muchísimo, es muy rápido, tanto en foto como en vídeo, en comparación a la R6. En cuanto a resistencia, es igual que la R6. Tiene más resolución, son 24,2 megapíxeles. Han mejorado el rolling shooter, está un 40% reducido. El ISO es igual, a pesar de aumentar la resolución, 102.400. La cámara está estabilizada hasta 5 pasos, que combinado con un objetivo puede llegar hasta 8. Y en el autoenfoque, además de que es mucho más rápido que la R6, también hay nuevas opciones. Tenemos opción de caballo, avión y tren. Y también una opción de detección automática, que la cámara va a detectar automáticamente qué objeto o animal o persona está enfocando. Los puntos fuertes de la cámara. En vídeo vas a poder grabar a 4K hasta 60 fotogramas por segundo, aprovechando todo el sensor. No va a hacer recorte. Y también vas a poder hacer cámaras lentas en Full HD hasta 180 fotogramas por segundo. Si quieres más, puedes conectar la cámara por HDMI y grabar hasta 6K a 60 fotogramas por segundo en ProRes RAW. ¿Qué es esto del ProRes RAW? Pues como en foto, que tendremos un archivo con mucha más información, más neutro. Luego, para retocar el color, es mucho mejor que tener un archivo más comprimido en cuanto al color. Vais a poder hacer una ráfaga de 12 fotogramas por segundo con el obturador mecánico y con el electrónico vais a poder hacer hasta 40. Y si queréis hacer una ráfaga en RAW sin comprimir, vais a poder hacer hasta 75 fotos. Aunque podáis conectar la cámara por HDMI para grabar en ProRes RAW, también podéis grabar en Canon Lock desde la cámara. No es lo mismo, pero sí que es un archivo muy editable sin tener la necesidad de conectar la cámara por HDMI. Vais a tener False Color para poder exponer mejor, que esto viene heredado también de cámaras de cine. Podemos hacer streamings con la cámara directamente sin necesitar ningún software. Con la misma mano puedes apagar y encender la cámara y ya ponerte a disparar o a grabar. Y además han puesto un lock justo entre el encendido y el apagado, entre el on y el off. Me parece muy práctico. Poder cambiar de foto a vídeo con un botón, no que tengas que ir por menú. Por ejemplo, en la Canon R teníamos que hacer una combinación de botones para cambiar de foto a vídeo. Tenemos un joystick nuevo que es muy práctico. Lo hemos estado probando y la verdad que es muy agradable para el dedo. Esta cámara recupera de la Reflex el dial de modos. El botón de grabación es un poco más pequeñito, pero la verdad que está bien puesto y se encuentra fácilmente justo al lado del disparador. Y la batería. La batería es la misma, por lo tanto, eso siempre es bien. Nos gusta que sea la misma batería. Es lógico que si una cámara también se va a usar para vídeo, tenga conexiones de micro y auriculares. Y las tiene. Y la zapata también es multifuncional. Podéis, por ejemplo, conectar un micro que se va a comunicar directamente con la cámara. La ranura SD es doble. Podéis poner dos tarjetas SD, que eso siempre va bien. Canon empezó a sacar nuevos objetivos con las cámaras R. Muy buenos. O sea, también se pueden usar estas cámaras con el adaptador y usar los EF, porque hay muchas personas que han hecho el cambio de equipo y aún así quieren seguir usando los objetivos que ya tenían. Ya sacaron un 85 1.2, que era buenísimo ese objetivo en cuanto a calidad de imagen, todo. Y ahora han sacado este 135 que sigue los mismos pasos. Es 1.8, súper luminoso y también el autoenfoque es muy rápido. Está estabilizado. En combinación con la cámara puede llegar hasta 8 pasos de estabilización. Que esto, pues para hacer fotos, cámara en mano, nos va a ir muy bien. Para hacer alguna panorámica de vídeo también. Y tiene dos botones que son para regular el autoenfoque, pero vosotros también le podéis poner la función que queráis. El objetivo nos viene con el parasol. Este objetivo está más pensado para personas que necesiten hacer fotografía desde muy lejos. Por ejemplo, de deportes, que tengamos que acercar mucho lo que está pasando a nosotros. Para fotografía de moda, porque vamos a tener un desenfoque muy bonito. También para fotografía social, que tampoco a lo mejor nos podemos acercar mucho a lo que está pasando y también necesitamos aislar lo que está pasando. Y bueno, y es muy luminoso, que también lo podemos usar en situaciones con muy poca luz. Además que la cámara también rinde muy bien en situaciones de poca luz, que en el tema del vídeo es bastante crítico cuando no podemos iluminar artificialmente. Tiene una distancia mínima de enfoque de 70 centímetros y ya veréis en unas fotos que hemos hecho ahora para probarlo que el bokeh es espectacular. O sea, el desenfoque es súper bonito. Y este es un nuevo flash, también de Canon, el tercero para la gama RF. Los menús son muy intuitivos y sobre todo lo que nos ha gustado es el ambiente que da la fotografía porque no se nota que está. Y los colores. Tiene un reparto de la luz muy natural y los tonos que da la piel, por ejemplo, nos ha gustado mucho. Este combo tan completo es perfecto para hacer fotografía social porque tenéis una cámara rápida, tiene un enfoque muy rápido. Además, el objetivo es perfecto para hacer social por el desenfoque, por la calidad de imagen, por lo rápido que es enfocando. Y el flash os va a dar ese color natural que vais a necesitar para vuestras fotos. Y otra de las cosas que nos ha gustado del flash es que lleva batería. Y solo recordarte que este es el canal de YouTube de nuestra empresa Casanova Foto. Tenemos dos tiendas físicas, una en Barcelona en Ronda Universitat 35 y otra en Madrid en calle Van der Goten 8. Puedes ir a la que quieras y si no, también tenemos tienda online, casanovafoto.com. También quiero decirte que en nuestras tiendas tenemos el servicio de try and buy, que si quieres probar alguna cámara, pues puedes ir, te la dejamos el fin de semana y así te decides de si la quieres o no. ¿Y cuándo vais a poder tener esta camarita entre las manos? Pues a finales de este mes. ¿Cuánto es el precio? 2.979 euros. Y si también te gusta el objetivo, está por 3.099. Si también quieres el flash, estará por 499 euros. Lo que pasa que el flash hasta febrero no va a estar disponible. Si tienes alguna duda, pregunta o lo que se te ocurra, como siempre lo puedes dejar en los comentarios. Y también te dejamos el enlace de la cámara en la caja de la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!